Dos a la vuelta a ver Y salí del party pensando en que No me iba a llamar Deja de creer En lo que me dices que un día va a ser Estuve intentando volverlo a ver No sé dónde está No sé qué le pasa conmigo Dice que está acompañada Pero sé que en el fondo ella se encuentra sola Porque se contradice después de las tres Cuando ya no hay testigo Siempre este moteto Y aún así el otro aboto se lo perdona Se va hasta donde vivo Y aún así nunca se pasa por casa Yo que me la quedaría completa Ya me llamé y a probar de su grasa Y después de probarla no quiero otra dieta Si ahora yo te necesito Nunca te dejo a pensar A tu piel soñadito Dime si tú andas sin braga Una copa de vino Y marihua pa' fumar Pa' pasarla bien rico Dime si tú andas sin braga No sé qué le pasa conmigo No es la primera vez Ya la tengo contra la que me deja sola Pero se contradice después de las tres Cuando ya no hay testigo Siempre hacemos de todo Y aún así la otra voz A tú se lo perdona Y sabe hasta dónde vivo Hacemos 24 horas diario A lo que se le caen las estrellas Le dije vas a tener que elegir si me quieres a mí o si la quieres a ella Amanecí pensando en los dos Le voy a poner fin a tu estrellos No te miento si estoy pensando en vos I wanna see your love Oh, 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 oh No te vayas a enamorar Sorry, sorry, eh Que no pasen las horas, horas, eh Sorry, sorry, eh Que no pasen las horas, horas, eh, eh No sé qué le pasa conmigo Dice que te acompaña Pero sé que en el fondo ella se encuentra sola Pero se contradice después de las tres Cuando ya no hay testigo Siempre te mostré todo Y aún así el otro bobo Todo se lo perdona Y sabe hasta dónde vivo Todo se lo vuelto a ver Y salí del party pensando en qué No me iba a llamar Deja de creer en lo que me dice que me iba a hacer Estuve intentando volverlo a ver No sé dónde está No sé qué le pasa conmigo Dice que te acompaña Pero sé que en el fondo ella se encuentra sola Porque se contradice después de las tres Cuando ya no hay testigo Siempre te mostré todo y aún así el otro bobo Todo se lo perdona Sabe hasta dónde vivo Y aún así nunca se pasa por casa Yo que me la quedaría completa Ya me llamé a probar de su grasa Y después de probarla no quiero otra dieta Shorty yo te necesito Nunca te dejo de pensar A tu piel soñadito Dime si tú no es simple Una copa de vino Y marihua pa' fumar Pa' pasarla bien rico Dime si tú no es simple No sé qué le pasa conmigo No es la primera vez Ya la tengo contra la que me deja sola Pero se contradice después de las tres Cuando ya no hay testigo Siempre hacemos de todo Y aún así lo trabo A tú se lo perdona Y sabe hasta dónde vivo Hacemos veinticuatro horas diarias A los tres se le caen las estrellas Le dije vas a tener que elegir Si me quieres a mí o si la quieres a ella Amanecí pensando en los dos Le voy a poner fin a tu este yo No te miento si estoy pensando en vos I wanna see your love Él ya no quiere frenar Me dice mi No te vayas a enamorar Sorry, sorry, eh Que no pasen las horas, hora, eh Sorry, sorry, eh Que no pasen las horas, hora, eh, eh No, 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 no No sé qué le pasa conmigo Dice que está acompañada Pero sé que en el fondo ella se encuentra sola Pero se contradice después de las tres Cuando ya no hay testigo Siempre hacemos de todo Y aún así lo trabo A tú se lo perdona Y sabe hasta dónde vivo Cuando se lo vuelve a ver Y salí del party pensando en qué No me iba a llamar Déjame creer No se pasa por casa Yo que me la quedaría completa Ya me llamé a probar de su grasa Y después de probarla No quiero otra dieta Sorry, yo te necesito, wow Nunca te dejo de pensar A tu piel soy adicto, wow Dime si tú andas sin plaga Con la copa de vino, wow Y marihua pa' fumar Pa' pasarla bien rico, wow Dime si tú andas sin plaga No sé qué le pasa conmigo No es la primera vez Ya la tengo contra La que me deja sola Pero se contradice después de las tres Cuando ya no hay testigo Siempre hacemos de todo Y aún así lo trabo A tú se lo perdona Y sabe hasta dónde vivo Hacemos 24 horas diarias A lo que se le caen las estrellas Le dije vas a tener que elegir Si me quieres a mí o si la quieres a ella Amanecí pensando en los dos Le voy a poner fin a tu este yo No te miento si estoy pensando en vos I wanna see your love El ya no quiere frenar Me dice mi hijo No te vayas a enamorar Sorry, sorry, eh Que no pasen las horas, horas, eh Sorry, sorry, eh Que no pasen las horas, horas, eh, eh No sé qué le pasa conmigo Dice que está acompañada Pero sé que en el fondo ella se encuentra sola Pero se contradice después de las tres Cuando ya no hay testigo Siempre hacemos de todo Y aún así lo trabo A tú se lo perdona Y sabe hasta dónde vivo Y sabe hasta dónde vivo Y aún así nunca se pasa por casa Yo que me la quedaría completa Ya me, ya me dio a probar de su brasa Y después de probarla No quiero otra dieta Shorty yo te necesito, wow Nunca te dejo a pensar A tus piel soñadito, wow Dime si tú no es simple Una copa de vino, wow Y marihua pa' fumar Pa' pasarla bien rico, wow Dime si tú no es simple No sé qué le pasa conmigo No es la primera vez Ya la tengo contra La que me deja sola Pero se contradice después de las tres Cuando ya no hay testigo Siempre hacemos de todo Y aún así lo trabo A tú se lo perdona Y sabe hasta dónde vivo Hacemos 24 horas diarias A lo que se le caen las estrellas Le dije vas a tener que elegir Si me quieres a mí o si la quieres a ella Amanecí pensando en los dos Le voy a poner fin a todo este yo No te miento si estoy pensando en vos I wanna see your love, oh, oh, oh Él ya no quiere frenar Me dice mi, oh, oh No te vayas a enamorar Sorry, sorry, eh Que no pasen las horas, horas, eh Sorry, sorry, eh Que no pasen las horas, horas, eh, eh No, 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 no No sé qué le pasa conmigo Dice que está acompañada Pero sé que en el fondo Ella se encuentra sola Pero se contradice Después de las tres Cuando ya no hay testigo Siempre te mostré Hola, oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.